Bueno, realmente tenemos inconvenientes con las cámaras empresarias, no simplemente lo digo las cámaras empresarias en total, porque nuestro rubro abarca cuatro o cinco cámaras, ¿no es cierto?, de distintas provincias. Pero en el rubro nuestro es que se echa la cámara que nuclea las cinco provincias que tenemos inconvenientes, no hemos logrado comprar el 12% que estaba estipulado en tres cuotas, es decir, que se cobraba en agosto el 4, septiembre el 4, y luego se terminaba en octubre el 4. Ahí lo que pasa es que, aunque estamos teniendo de los empleados, es que ahí, ellos ven por el medio de internet y todo eso, la página web esta que las otras cámaras han estado cobrando, como por ejemplo los Capitanza, hoy termina de cobrar el otro voto conocido en la provincia de Buenos Aires. Y acá, teléfono roto, aparentemente, la parte de la cámara, según he escuchado que el presidente dice que van a poder pagar, pero hasta ahora en el momento no han tenido ningún chiquito de voluntad como para aquí no vamos a empezar a pagar los muchachos de Río. Omar, ¿cuándo fue el último aumento que han tenido? Y fue el año pasado, ya terminamos con el año pasado, fue parte de septiembre y ahí terminamos los últimos aumentos. Pero si bien es cierto, este año por compañero, muchachos, por medio de... Creo que ellos estaban cobrando 4.000 pesos, ¿cierto? Y van a ser ocurridos por el supuesto aumento en cuanto se abrieron las paitas con esta pobreza de sur, porque lamentablemente con la pandemia no se puede hacer. Pero también nosotros consideramos que sí que las provincias tienen realidad de esquina, Patrick, perfecto, pero unamos un poquito también de buena bruta, porque ya sabemos que nuestros afiliados, los empleados de estaciones de servicio están poniendo la cara en tu grito, que lamentablemente no estamos exentos a ninguno. Y creo que tendría que deber la cámara, por lo menos, decir, bueno, señores, contemplemos eso y cumplamos con los pactados, pero lamentablemente no. Si ha roto la negociación a la información ancha, si ha robado los teléfonos, igual no tenemos ninguna respuesta clara. Y no, entonces no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del sector empresarial. Exactamente, es así, si bien es cierto. No digo todo porque tengo una buena relación con algún integrante de la Cámara, pero bueno, es uno, por lo menos, aparentemente no hay buena voluntad de poder decir, bueno, comencemos a pagarle a los muchachos. Bien, ¿y qué medidas van a adoptar ustedes desde el gremio si siguen sin respuesta? Sí, debemos este mes, no creo que va a pasar, si no vamos a llamar al consejo directivo, y el consejo directivo, y ya termina con el desbordaje, la mayoría que vamos a tomar. No descarto ningún movimiento bastante raro que pueda haber, porque bueno, si no, los muchachos no logran variar esas, o ellos dicen que no pueden lograr pagar ese porcentaje, pero ¿y qué es lo que le dicen desde el sector empresarial? ¿Por qué no están aburando este dinero? Sí, porque ellos también hicieron que no han llegado a acuerdo con la Federación de Estadística Nacional, y lo que ocurre es lo siguiente, todas las cámaras llegaron a ese acuerdo, menos hecha, que siempre, todos los años pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa de acuerdo? O sea, en el cierre lo tenemos, porque ya lo entienden, José Armando, de la cámara, porque siempre está ocurriendo lo mismo, ¿me entienden? Entonces, ahora a partir de eso, también las cámaras se cierran y seguimos perjudicando a quien, al empleado. ¿Y de cuántos empleados estamos hablando? Estamos hablando de 1.500 empleados en la provincia. O sea, que son muchos. Y al menos, yo creo que tener un... El tema es que tampoco dan señores de vida, es decir, bueno, vamos a sentarnos a planificar en qué forma podemos variar esta situación, porque nosotros sabemos, que en cada provincia tiene una regla distinta. Pero también en otras provincias, que se componen el contenido nuestro, Concecha, tampoco están robando, es alto, Santiago, Corrientes, La Pampa, y ahí tenemos un déficit en cuanto a la parte salaria. Es decir, que es una situación generalizada en todo el país. Exacto. Sí, sí, en ese tipo de provincia, porque después los otros convenios que han sido por Capital Gran Buenos Aires, ya lo han logrado ahorrar. Y ellos se ajustan a una realidad extinta de la provincia. Pero bueno, todos estamos en la misma situación, así que creo que deberíamos tener un poquito de sentido común. Bien. ¿Y cómo han estado trabajando también en esta pandemia? ¿Han contado los trabajadores con todas las medidas de seguridad, de higiene, para poder desarrollar su labor? Sí, sí, con todo el protocolo, con todo el protocolo. Se ha cumplido con todos los derechos. Nosotros como sindicato hemos repartido más de 3.000 largos, seguimos repartiendo un poco más, porque esto nos va a terminar ahora. Entonces seguimos en esa situación, pero lamentablemente nosotros vamos a trabajar en esa situación. Que los muchachos creen que el sindicato no lo va a hacer, pero si no, vamos a hacer lo imposible. Y queremos un poco menos que el empleado sea porque nosotros estamos trabajando en eso. Y vamos a seguir. Si hay buena voluntad de la camarita, sentamos, ya lo podemos hacer. Pero lamentablemente, el cual es que no. Y vamos a seguir.